Más de 3.000 alumnos y alumnas de 45 institutos diferentes se dieron cita este jueves en el Cruce de Arinaga para participar en la 28ª edición del Encuentro de Educación Secundaria de Gran Canaria. El evento, que se celebra cada año en un municipio distinto, brinda a los estudiantes la oportunidad de crear lazos de confraternización a través de las actividades lúdicas, deportivas y culturales organizadas por la Comisión de Vicedirectores con la colaboración de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y del municipio anfitrión, en este caso Agüímez. Este encuentro lleva desarrollándose 30 años, excepto los dos años del COVID y un año en el que tuvimos otros problemillas, entonces durante estos 30 años nuestro objetivo del Encuentro de Secundaria es mostrarle, en el ámbito de Gran Canaria, mostrarle al mundo nuestras actividades como vicedirectores y vicedirectores de los centros. El acto inaugural, que tuvo lugar en la plaza 1º de mayo, arrancó con la actuación de la Batucada del IES Doctoral. Acto seguido intervino la directora territorial de Educación de la provincia de Las Palmas, María del Mar Méndez, quien destacó al cruce de Arinaga como un lugar ideal para la celebración del encuentro, por su ubicación, su facilidad de acceso y por la calidad de las instalaciones deportivas y culturales. Es un evento que todos los años se suele celebrar en un municipio distinto. Agüímez reúne las condiciones para un evento de esta envergadura y, por supuesto, agradecer la colaboración del ayuntamiento y su predisposición para realizar y acoger este evento. Para nosotros es un orgullo tener hoy en el municipio de Agüímez un evento como es, en el que se comparten un espacio de ocio y convivencia, donde también tendrán actividades culturales y lúdico-deportivas. El alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, también estuvo presente en el encuentro, departiendo con los participantes e interesándose por el desarrollo de las actividades. La ciudad deportiva fue el espacio escogido para la celebración de competiciones de balonmano, baloncesto 3x3, rugby, fútbol, tenis, pádel, bola canaria, brilé o lucha canaria. La primera vez que vengo me han hablado mucho de los encuentros, tenía grandes expectativas pero la verdad que se han cumplido con creces y desde luego que el sitio es, vamos, un entorno privilegiado para las actividades deportivas desde luego y los talleres que se están dando y exposiciones en la Casa de la Cultura también. En paralelo, las canchas situadas junto al recinto ferial de Agüímez acogieron campeonato de baloncesto 5x5, volei y fútbol tenis. Justo al lado, en el parque urbano, se desarrollaron actividades de calistenia y orientación, mientras que la explanada situada junto a la entrada tuvo lugar un encuentro de danza y aeróbic y una divertida gymkana. Me gusta bastante ya que es una actividad complementaria del instituto, que pues es divertida, conocemos a nueva gente. La Casa de la Cultura fue el lugar escogido para albergar una exposición de maquetas elaboradas por el alumnado de diferentes centros. En el Teatro Cruce de Culturas, estudiantes de artes escénicas representaron diversas obras teatrales, muy aplaudidas por sus compañeros que llenaron el patio de butacas. Por último, el Centro de Mayores Colindante fue escenario de una concurrida competición de ajedrez. La Casa de la Cultura